Eugenia es la cumpleañera ¿Cómo se llama la cumpleañera? Eugenio Eugenia Un saludito Eugenia, muchachos Para los 50 añitos de Eugenia La tenemos mucho, somos de la familia Que cumple muchísimo más Ahorita, a ver si lo hiciste Yo creo que es el primo, dígame acá A ver, primazo Yo soy el hermano mayor ¿El hermano mayor? Ustedes mi amor, ¿qué le quieren decir a Eugenia? Que la queremos mucho, que le deseamos lo mejor Y que cumpla muchos años ¿Usted? Que Dios la bendiga, que es una persona muy especial Que siga siendo así como en su cura vida ¿Y usted papi, qué le va a decir a Eugenia? Hola papi, ¿qué le va a decir a Eugenia? Oye papi, ¿qué le va a decir? Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Comer su tragueto por Eugenia Tómese una bendición ¿Y usted papi? Muchos años, 10 minutos cumpleaños Y que celebre 200 más Bueno, un traquito para la carita Eso papi Aquí está el chiquillo de 57 años ¿Qué tiene que decirle usted a Eugenia? 56, tiene que cumpla muchos años Igual que yo también Porque yo ya llevo 15 años Disculpe, ¿con quién anda? ¿Con la hija mayor? No La mujer ¿Qué tiene que decirle usted a Eugenia? Que le decía que estaba muy fácil Roycito que lo conocí cuando tenía 12 Pero ahora no es Oiga Parece que tiene 70 Ah bueno Si no hace lo mismo ¿Qué tiene que decirle? Que cumpla 200 más 200, qué ingrato A ver usted joven ¿Qué tiene que decirle a Eugenia? Que muchas felicidades Que cumpleaños muchos años más Muy feliz Muy contenta ¿Usted papi? No, no puede Muchas gracias A ver Sonia ¿Qué tiene usted que decirle a Eugenia? Está muy bien Sonia, vecina de Atillo Cuacho No se acuerda Pero yo sí Yo también A ver diga ¿Qué tiene que decirle a Eugenia? Que le dé a muchas felicidades Que Dios me la bendiga Y me le dé mucha salud Y que me chinea el rolito Y que me chinea el rolito Exacto Está bien Está bien A ver gemelas Chilliza Chilliza Ah mira Sí Ahora sí va a ser chilliza Esta es Lilia A ver Lilia Dígale algo a Eugenia Eugenia Sí hay La queremos mucho Desde que llegó a esta familia La hemos apreciado Y la vacinamos bastante ¿Usted cuál es? Yo ¿Usted yo? Yo señor ¿Cómo se parece a su mamá a usted? ¿Yo? Sí mi amor Está bueno Bueno ¿Qué tiene que decirle a Eugenia? Desde que llegó a la familia La queremos mucho Ella sabe que nosotros Especialmente lo que es que Daniel y María La queremos mucho Y que viva muchísimo más Ok Ya corto Gracias por ver el video